Los plagios de la Biblia Ah, la Biblia, ese bestseller milenario y millonario que, como buen estudiante distraído en época de exámenes, hizo más de una consulta bibliográfica sin citar fuentes egipcias, sumerias, asirias, persas y un largo etc. Así pues, en este video repasaremos esas influencias que constituyeron la religión más determinante de la historia occidental. ¿Quieres saber más de este tema? Suscríbete y comparte este video que te lo cuento. Ninguna religión es autónoma, todas son sectas, y una secta es una religión que se independiza de otra religión. Así pues, el cristianismo y el judaísmo tienen su génesis en religiones orientales. El zoroastrismo es un claro ejemplo. Dicha doctrina pugna, junto a la religión de Akhenatón, por ser el primer monoteísmo de la historia, el cual fue fundado por su profeta Zaratustra, quien vivió entre el 1500 y 1000 a.C. Zaratustra o Zoroastro, reconocía como dios supremo Aura Mazda, el creador no creado. Pero el todopoderoso tenía una oposición, un ente maligno llamado Ahriman. Él creó el mal, las enfermedades, las transgresiones, cuando Aura Mazda hizo la creación. ¿Acaso no tiene similitud esta historia con Jesús, Zoroastro, el diablo, Ahriman y Dios, Aura Mazda? Cuando nació el profeta del zoroastrismo, lo hizo con los ojos abiertos, provocando miedo. Así que fue arrojado al fuego, pero era inmune a él. Después fue arrojado a estampidas de vacas y caballos, sin embargo, se apartaban. Finalmente, fue abandonado en un bosque, pero una loba lo amamantó, como le sucedió a Rómulo y Remo, fundadores de Roma. En suma, se pensaba que el zoroastrismo era algo herético, porque se adoraba al fuego, ya que representa la luz que borra las tinieblas de la ignorancia, algo similar al mito de la caverna de Platón, pues el sol representa la sabiduría, aunque su luz no llega a los lugares más ocultos, los más mediocres, como las cavernas. Por tal causa, Nietzsche señalaba que el cristianismo es platonismo para los pobres, y no lo decía burlándose. No es un secreto que durante parte de la Edad Media, la teología se respaldara con los discursos de Platón, quien concebía la teoría de las ideas. Abajo, las cosas cambian, el mundo sensible terrenal. Arriba, las cosas permanecen, el mundo suprasensible, o lo que es casi lo mismo, la residencia de Dios, el paraíso, y la residencia del diablo, aquí abajo. Por cierto, la antigua Grecia también se encargó de brindar dos palabras de uso esencial para la tradición abramánica, Biblia y Dios. La primera significa, en griego, libros, mientras que Dios proviene del latín, Deus, que a su vez viene del griego, Zeus. No podía faltar el imperio romano, en tanto influenció culturalmente a todos sus territorios. Los romanos festejaban las Saturnales, fiestas en honor a Saturno, Dios de la agricultura y la cosecha. Lo anterior transcurría entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. En esos días, los romanos visitaban a sus seres queridos, adornaban sus árboles, intercambiaban regalos, y celebraban con banquetes, dado que las labores agrícolas habían terminado. ¿Acaso esto no corresponde con la festividad navideña? Debo añadir un factor relacionado con esa festividad invernal, el nacimiento del niño Dios junto a su madre, María, pues nos recuerda a las múltiples representaciones de la diosa Isis, junto a su hijo Horus, al que protege bajo su regazo. Era de esperarse que el sincretismo religioso entre Egipto y Roma extendiera sus tentáculos entre las madres nutricias. Otra religión monoteísta fue la de Akenatón, un faraón que buscó acabar con el vasto panteón egipcio para posicionar a una única deidad, Atón. Se cuenta que ese faraón escribió un himno dedicado a su divinidad solar. Los estudiosos han encontrado similitudes con ese escrito y el Salmo 104 de la Biblia. Todas esas pistas fueron seguidas por el padre del psicoanálisis, Freud, el cual señaló que Moisés no era un judío, sino un egipcio y fiel seguidor de Atón, abrazando así el monoteísmo. Dicho lo cual, no es descabellado pensar que el dios judeocristiano fue fruto de esa revolución religiosa. En lo relativo a ello, otro patrón es el mito de Osiris, quien es resucitado, convirtiéndose así en la primera momia. Cristo no estuvo momificado, no obstante, resucitó al tercer día. A propósito de lo mencionado arriba, no solo estuvieron cautivos los judíos en Egipto. Nabucodonosor II se encargó de exiliarlos en Babilonia, donde a pesar de los intentos de diferenciarse del entorno, los exiliados sufrieron un gran influjo de la cultura babilónica, adaptando su calendario, su lengua y algunas creencias como la existencia de los ángeles. Es ahí donde conocieron los Sigurats, templos enormes y escalonados de Mesopotamia que tenían la función de conectar el cielo con la tierra. En Babilonia se dirigía uno, y para construirlo acudieron personas de todas las regiones del Oriente Medio. Probablemente, la conjunción de personas de orígenes múltiples podría explicar la diversidad de lenguas. Así pues, nacía el mito de la Torre de Babel. Hay varias teorías sobre el origen del nombre Babel. Algunas fuentes aseguran que viene del hebreo antiguo, Balal, que significa confundir, mezclar o resolver. Por otro lado, a simple vista, podría estar emparentada con la palabra Babilonia. Evidentemente, los textos bíblicos tienen un parecido enorme con historias de otras civilizaciones. Tal es el caso de Noé y el diluvio universal, relato que contiene similitudes con el poema de Gilgamesh. También añadimos el código de Hammurabi, dado que su redacción pudo inspirar a Moisés y sus tablas de la ley. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo, dejar tu like, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que recibas todas mis actualizaciones. De mi parte es todo. Soy Ariel Flowers. Adiós y buena suerte.